1, 2, 1, 2, 3, 6 Recuerdos de aires cálidos Azotan las palmeras Aún puedo oír el río bajar Y voy pintando en la pared nubes y clarón Se arranca otra hoja del calendario Se oxida el termostato y la verde roeta En la casa naranja no hay temores Salvo a que la marea nos deje sin sal En el puerto queda una bandera Para tu vuelta En el puerto donde hay una bandera Para regresar ¿Dónde irá a parar sin guía? Y todo vuelve a empezar Sin guía Cada cual con la guerra de su edad ¿A dónde irá a parar sin guía? No Y todo vuelve a empezar Sin guía Cada cual con la guerra de su edad Y en el puerto queda una bandera Para tu vuelta En el puerto donde hay una bandera Para regresar Para regresar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!